La comunidad del Pasaje Paraíso en el barrio La Independencia se ha visto afectada desde hace un mes por la problemática de las aguas residuales, ya que ellos mismos manifiestan de que se están combinando con el agua potable y no está apta para el consumo. Pues en ese momento actualmente tenemos una problemática que el agua del acueducto creo que se está mezclando con las aguas residuales que nos llega fétida y no es agradable para el consumo humano. Ya se han presentado las quejas, Hidro Pacífico ha prestado caso omiso a lo que se le está presentando, entonces aquí yo tengo muestra del agua que recogí ayer 14 de enero del 2020. Es así como la coloración del agua y su olor fétido les hace esperar de 20 a 35 minutos para su debido consumo, no obstante y a pesar de las respectivas quejas no se ha visto una solución rápida para la comunidad. Nuestra queja es respecto al servicio que nos está prestando Hidro Pacífico, ya que desde diciembre hicimos unas llamadas haciéndoles saber a ellos de que el agua estaba llegando a nuestros hogares con un olor fétido y un color oscuro. Ante estos llamados que hicimos, el ingeniero estuvo por este sector y también pudimos hablar telefónicamente con la trabajadora social. Cuando ellos vinieron a hacer las tomas ya el agua había corrido, ya el agua fétida había salido y nos llegó después el resultado del laboratorio donde decía que la muestra que ellos tomaron de aquí en mi hogar estaba apta para el consumo humano. Esta problemática del agua, la contaminación, en mi casa ha presentado gastroenteritis. Tengo la niña mayor, la tuve que llevar a la nueva EPS porque estaba presentando vómito de arrea y la diagnosticaron con una gastroenteritis debido al consumo de esta agua. El agua está saliendo para que se den cuenta que no es mentira lo que nosotros estamos alegando, estamos reclamando un derecho. Vean, fétida huele la agua. Y eso está horrible, Dios mío. Fétida huele. Por esta razón, la comunidad está a la espera de que la entidad prestadora del servicio haga presencia y realice los análisis pertinentes debido a que esta situación puede causar grandes enfermedades en los habitantes.